Carlos Mesa, expresidente y excandidato a la presidencia de Bolivia, dio positivo a COVID, lo anunciaba a través de su cuenta de Twitter, esto era lo que publicaba. Quiero compartir con ustedes que he sido diagnosticado hoy de padecer el COVID, estoy guardando reposo absoluto en mi casa con supervisión médica permanente, me siento razonablemente bien y guardando las medidas de cuidado que se requieren en estos casos. Gracias por ver el video.